Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal de regreso. Para los que son nuevos por aquí pues yo me llamo Beatriz y hoy vamos a estar teniendo un video de como reacomodar nuestro comedor. Espero que les guste, que se inspiren y pues nos vemos hasta el próximo video. Hola mis chicas, bueno este es el comedor que voy a estar arreglando porque pues como miran es un desastre. Aquí ya le dije a mi esposo que me ayude a cambiar el espejo porque voy a estar poniendo otro que conseguí súper barato en Javi Lavi. Y bueno ahorita Javi Lavi tiene unas especiales buenísimas chicas, les recomiendo que corran para allá. Bueno entonces por acá chicas tengo estas plantitas que voy a estar colgando para dar otro look ahí al comedor. Los voy a poner allá arriba porque no tengo nada y para que se mire algo ¿no? Aquí mi esposo ya me está ayudando a colgar las macetitas. Ok entonces las dejo con el video y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ok chicas pues entonces ya para empezar a decorar la mesa pues empezamos con estas flores que yo conseguí en Walmart que claro pueden conseguir flores en cualquier tienda que ustedes gusten bueno y ya por acá vamos a ponerle estos zapetitos para la mesa donde van a ir los platos encima no siempre chicas les digo no siempre pongo yo esta decoración así en la mesa lo hago de vez en cuando pues para darle otro look a mi mesa así más fresco más bonito porque a veces se antoja tenerla bien decorada y por acá voy a estar poniendo estas servilletas que las voy a decorar con un lacito que vamos a estar cortando este del mismo tamaño para que todos nos quede igual le voy a poner un moño sencillo nada más para que le dé un look atractivo y así la mesa queda bonita ok chicas bueno y para toque final a estas servilletitas les voy a estar poniendo de decoración unas hojitas verdes ok pues ya terminamos con el comedor y ahora vamos por acá que puse esta palmita con esta canastita que conseguí en Target y estas son las decoraciones que puse de este lado puse unos tonos blancos para que resalten esta plantita pues es algo que yo ya tenía aquí de mis propias plantas ya nada más la arreglé ahí este también pues ya lo tenía ya nomás lo reacomodé y esta es otra plantita que yo arreglé y aquí unas hojitas de palma sencillitas en una basecita transparente nada más bueno chicas y por aquí pues ya quedó este espejo que creo que le va a dar otro look al comedor y acá tenemos este mueble que lo conseguí en un state sale súper barato y aquí esta escalera para colgar cobijitas que mi esposo me hizo y ya nada más yo la pinté y así es como quedó y por acá pues ya colgó estas macetitas que les había mencionado al principio para darle otro toque al comedor por aquí pues este cuadrito yo ya lo tenía ahí lo dejé ahí porque creo que queda bien y ya nada más puse estas hojitas verdes ahí en una basecita blanca así es como quedó el arreglo de flores le puse un lacito también a la base para que combinara y pues bueno chicas hemos terminado espero que hayan disfrutado de este video que se hayan inspirado y pues las espero a mi próximo video que tengan un hermoso día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!